Guareneros, felicitaciones. En nombre de la familia Toro Astaño, queremos felicitar al pueblo de Guarena por motivo de estar cumpliéndose 401 años de su fundación. Bueno, recordemos que Guarena fue fundada el 14 de febrero de 1621 y nosotros, siempre todos guareneros, estamos muy contentos por estar en esta celebración de nuestra querida Guarena, recordando pues su río Curupao, su río de Iscaragua, sus haciendas de flores, sus haciendas de caña de azúcar, sus casonas y todas esas bellas calles de nuestra querida Guarena. Así pues, y a todos los guareneros, mil felicitaciones y vamos a mantenernos con nuestras tradiciones, nuestra viejita de Guarena, nuestro San Pedro, nuestro San Juan y todas aquellas manifestaciones que tengamos a bien conocer para mantener nuestra guarenidad.